En esta charla hablaremos sobre dos tipos de desórdenes importantes que son los trastornos de alimentación y el desorden conocido como el autismo. Dentro del grupo de desórdenes conocidos como los desórdenes relacionados a la alimentación, se encuentra el desorden de la lexia nerviosa o nervosa. En este desorden la persona tiende a abstenerse de comer y eso lo lleva también a perder una tercera parte de su peso original. También la persona desarrolla una distorsión de la imagen de su cuerpo y una de las aspiraciones de esto es que cuando la persona se mira al espejo no se ve como delgada, no se ve que está perdiendo peso sino todo lo contrario. La persona se ve como si estuviese ganando peso y se ve como obesa. Así que la persona entonces va a tender a continuar perdiendo peso y a no querer comer. En términos psicológicos se dice también que la persona desarrolla un sentido de control de su vida, lo que logra a través de su fuerza de voluntad para no comer. Pero esto realmente lo que constituye es un gran peligro para su vida y muchas de estas personas pueden entonces terminar en el hospital, ya que todo este proceso, toda esta estrategia de no comer, lo que va a producir son unos desbalances metabólicos. Y estos desbalances metabólicos llevan a la persona o la pueden llevar al hospital o también finalmente pueden producir su muerte. Una característica de este desorden es que se da particularmente en mujeres jóvenes y esto significa que este es un desorden que está influenciado por los elementos socioculturales en donde esta persona no se envuelve, está afectado por los elementos socioculturales del sitio en donde esta persona está viviendo. Así que aquí parte importante del desarrollo de este orden van a ser entonces los medios y las imágenes relacionadas al cuerpo que los medios tienden a presentar como las imágenes ideales. Así que este es un desorden que está en auge hoy en día y el peligro también, lo que lo hace esencialmente peligroso es el hecho de que la persona no quiere tratamiento porque no reconoce que esencialmente tiene un problema. El segundo tipo de desorden del cual vamos a hablar sobre, son desordenes relacionados a la alimentación, es el desorden de bulimia. Y aquí el desorden bulímico tiene características similares a la anorexia. Sin embargo, el síntoma principal de la persona bulímica es que tiende, después de comer y después de inducir, de ingerir grandes cantidades de alimentos, esta persona puede ingerir, por ejemplo, 5.000 calorías de un solo cantazo, lo que va a hacer entonces que se sienta mal y termina entonces induciéndose el vómito. Estas personas, a diferencia de las personas anoréxicas, tienden a tener un buen peso, pero finalmente también confrontan problemas de salud. Son personas también obsesionadas con el hacer ejercicio y en ese sentido, pues es un problema que lleva también a la persona a tener problemas de salud. La persona también, en otras ocasiones, además de monitor, puede recurrir al uso de laxantes. Y esto también para tratar de mantener su peso. Otro desorden relacionado a la alimentación se conoce como el desorden de Picacto. Es un desorden que ocurre principalmente en la niñez. Y el niño que tiene este desorden entiende a ingerir sustancias como tierra, como pelos, cualquier tipo de sustancias que son no adecuadas, pintura. Así que también este niño puede fácilmente envenenarse. Y esto esencialmente tiende a ser producido por ansiedad, por niveles altos de estrés. Hay un caso en el cual yo trabajé, y es el caso de una niña que estaba experimentando pica y fue a un terapista. Y uno de los problemas de esta niña era que ella se arrancaba los pelos de su cabeza y entonces los ingería. Y esto ya se había convertido en un problema crónico hasta que lo hacía tratando dormida. Y uno de los terapistas al cual esta niña fue le recomendó a su madre que le raspara la cabeza. Y al verse la niña calva, pues el problema fue mucho mayor, porque entonces le aumentó la ansiedad. Así que, verdad, hay que tener mucho cuidado con las estrategias que se pueden utilizar para atender los problemas que experimentan los niños. El próximo desorden de alimentación del cual vamos a hablar es el desorden de la megarexia. La megarexia es lo opuesto a la anorexia. En este caso, vamos a tener personas obesas que se miran al espejo y no se perciben como obesas. Por eso, entonces, no hacen ninguna dieta y tienden entonces a comer comida basura con alto de calorías. Se perciben también como sano, pero en realidad son personas gordas que se ven delgadas a causa, de nuevo, de la distorsión de la percepción que caracteriza a los trastornos alimentarios como la desnutrición que padecen. Son obesos desnutridos por falta de nutrientes esenciales en su alimentación. Llega a afectar su cerebro en un momento en el que, como sucede con la anorexia, su trastorno alimentario se convierte entonces en una grave enfermedad. Ellos consideran que el exceso de peso es sinónimo de fuerza y vitalidad. Comen de todo y en cantidades abismales, pero con muy pocos nutrientes esenciales y una altísima proporción de azúcares y almidones. Comidas chatarra, dulces, frituras, alimentos grasosos, postres, son algunos de los platos príncipes en la dieta de los megaléxicos. Y esa dieta, como usted puede pensar, se parece mucho a la dieta boricua. Y podríamos, de cierta manera, inferir que una cultura tendría a fomentar el desarrollo de megaléxicos. El próximo desorden de alimentación del cual vamos a hablar es la vigorexia. Y esto es un desorden que se caracteriza por la preocupación excesiva por el físico y una distorsión del esquema corporal, conocido como dismorfofobia, que puede presentar dos manifestaciones. La extrema actividad del deporte o la ingesta compulsiva para subir de peso ante la percepción de estar aún demasiado delgado. Aunque los hombres son los principales afectados por la vigorexia, es una enfermedad que también afecta a las mujeres. Implica esencialmente una adicción a la actividad física, especialmente a la musculación. Los vigorexicos suelen realizar ejercicios físicos excesivos a fin de lograr un desarrollo muscular mayor de lo normal, pues de lo contrario se sienten débiles o enclenques. A esta exigencia se suma un trastorno en la alimentación que se hace patente en una dieta poco equilibrada, en donde la cantidad de proteínas o carbohidratos consumidos es excesiva, mientras que la cantidad de lípidos se reduce. Esto puede ocasionar alteraciones metabólicas importantes, sobre todo cuando el vigorexico consume esteroides que ocasionan cambios de humor. Hablemos del próximo desorden, y este desorden se conoce como el autismo. El autismo es un desorden que se manifiesta en niños muy pequeños, y para que la condición pueda ser una condición de autista, esta condición tiene que presentarse en los primeros dos años de la vida del niño. Entre las características de este desorden, se encuentra la incapacidad de relacionarse con los demás, es decir, que este niño tiene un problema para comunicarse con los demás, para establecer relaciones con los demás, para, por otro lado, responder a los demás. Son niños que, por ejemplo, no tienden a llevar o a mantener contacto visual con los adultos, y usualmente cuando el adulto muestra, le muestra su cara, los niños tienden a mirar hacia otro lado, cuando usualmente un niño que no es autista tiende a interesarse mucho por los rostros humanos, y a tocar la nariz, a tocar los ojos, a arrancar el pelo, ese tipo de actividades que son muy características de los niños pequeños, para el niño autista no tiende a hacer eso. Como le habíamos dicho, parece bien temprano el desarrollo del niño. Usualmente entonces estos niños van a tener problemas del lenguaje, no hablan, niños 4 o 5 años, su desarrollo del lenguaje es muy deficiente, les gusta la uniformidad y la conducta estereotipada, y en ese sentido no están acostumbrados a los cambios, no se acostumbran a los cambios, su cuarto queda siempre igual, porque cualquier cambio que se haga en ese cuarto va a producir una crisis en el niño autista. Tienen también un miedo exagerado a los ruidos, ruidos como ruidos de la lavadora, la aspiradora, el trimmer, son situaciones, son estímulos que van a causar también crisis en el niño autista. Y el problema muchas veces es que el niño autista no puede realmente expresar por qué está sintiendo esa crisis, por qué está fuera de control, y esto también tiende a confundir a los padres si no están preparados para bregar con las crisis de estos niños. El autismo es un desorden que la posición tradicional es que no tiene cura, sin embargo, cada vez más tenemos evidencia de niños que supuestamente fueron diagnosticados autistas, y su desarrollo, su desarrollo tanto emocional, cognitivo, tiende a sugerir que han superado y se han curado del autismo. El autismo no es retardación mental, y en ese sentido, en muchos casos, los niños autistas tienen una inteligencia normal o en otros tienen una inteligencia superior. Hay un libro muy interesante escrito G. Dips S-A-T-I-R que se llama Dips D-I-B-S y Dips es el niño, es el nombre del niño que Virginia Satir trabajó en psicoterapia, ayudó en psicoterapia, y este niño tenía un diagnóstico de autismo, sin embargo, Satir, mediante este tratamiento psicológico y la participación de la familia de este niño logró superar el mismo. Y llegó, se graduó de universidad con altos honores y se encontró que Dips tenía un cociente de inteligencia de 185, lo cual es un cociente de inteligencia característico de los niños genios. Así que ese es el autismo. En Puerto Rico hay muy pocos sitios para tratar, hay muy pocos centros para tratar los niños autistas, las escuelas, por otro lado, tampoco están preparadas para atender las necesidades de los niños autistas, porque los niños autistas son tratados también en grupos en donde hay niños de todo tipo de necesidad especial. y sin duda que el niño autista debido a estas características requiere un tratamiento muy especial para poder entonces, para que pueda entonces superar sus problemas. Hasta aquí entonces esta charla sobre desórdenes relacionados a la alimentación y el autismo. Hasta pronto. ¡Gracias!